¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Rejado de 100 libritos Tragelelos, por cierto Para no tener problemas con la compañía de Daoko Tuvo que hacer esto, sorry Solo fue por no tener problemas con la compañía de Daoko Ya estamos Tragelelos Que hace mucho tiempo que no hacía un tipo de videos De este estilo, así que Qué tal si vamos a ver Qué tipo de cosas hay Obviamente era obvio que iban a hacer un banner De focos de Navi, Seri y Cassandra De estos tres no tengo Cassandra Tengo Seri y a Y a lo que viene siendo A Navi Pero claro, no tengo Cassandra En esta cuenta, la principal La secundaria si la tengo, así que Así está la cosa Pero bueno, me la echarla Y vamos a ver Redoble de tambores A ver Tendré suerte Tendré suerte Entonces